¿Eres? ¿Suna? Sí. Perfecto. ¿Suena? Ahora no todo. Tira tu palito. No, no te lo puse. Ya, caí. No, no te lo puse. 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 Sí. No, no te lo puse. No, no te lo puse. No te lo puse. No, no te lo puse. No, no te lo puse. No te lo puse. No, 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 no te lo puse. El chino le presentó un colegio en otro lugar y fue la ganadora entre varios colegios y ya ganó, así que le presentó el colegio fuera Le vamos a dar un aplauso también a Mariana ¡Bravo! Gracias pianista Porque un aplauso también al papá de la mañana que trajo la tía aquí y ahora ¡Bravo! ¡Bravo! Se la bajó el segundo ¡Bravo! ¡Bravo! Va a cantar la nación, ella va a preparar otra y va a cantar la nación ¡Marí! ¡Marí! ¡Marí!